Muy buenas, bienvenidos a este vídeo sobre la introducción a la gestión de proyectos IT. Mi nombre es Dani Pérez y soy Global IT Support Manager de una multinacional. Llevo toda la vida trabajando con IT y creo que podemos explicar un poco cómo funciona todo el tema de la gestión de proyectos en este ámbito que sabéis que es realmente interesante hoy en día. No tenemos especiales requisitos que cumplir para realizar este curso. Eso sí, si has participado en gestiones de proyectos o bien lo vas a hacer en breve, es posible que te irá bien esta experiencia. Eso sí, lo que está claro es que tienes que tener ganas de aprender y tiempo para dedicar a adquirir todos los conocimientos que explicaremos en este curso. Aquí tenéis el índice de lo que vamos a tratar, la presentación en el curso y la metodología, hablaremos de las bases de gestión de proyectos, hablaremos también de los conceptos y objetivos claves en la gestión de proyectos, luego entraremos en el core, que quiere decir en el núcleo de todas las secciones importantes de la gestión de proyectos y finalmente hablaremos de las claves de la gestión de proyectos al detalle para que no quede ninguna duda al respecto en ninguna de las áreas tratadas anteriormente. Los objetivos de este vídeo son entender los conceptos básicos de la gestión de proyectos, luego aplicar estos conceptos en los proyectos o incluso en tu trabajo del día a día, porque al final todos son pequeños proyectos día a día, ver qué restricciones, constraints que como llaman en inglés, van a afectar a los proyectos que tienes que gestionar o trabajar y muy importante saber cómo dirigirte a las partes interesadas o como se le llama habitualmente los stakeholders de una manera realmente ágil, eficiente y productiva. Bien, hasta aquí este vídeo sobre la introducción a la gestión de proyectos IT. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la gestión de proyectos IT, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!